Agradecemos que nos hayan tomado en cuenta para reactivar nuestra base de emisiones. De verdad, gracias, presidente Nicolás Maduro, alcalde Rafael Paredes, las autoridades de salud estuvieron allí presentes. Agradecido a Dios ante todo y a nuestro presidente Nicolás Maduro por todo el apoyo que ha hecho en conjunto con nuestra ministra, la doctora Magaly Gutiérrez, nuestra autoridad única de salud, la doctora Ángela Torres, nuestro estimado alcalde, el licenciado Rafael Paredes, juntamente con las Bricomiles, agradecido con todo el equipo de trabajo que nos ha brindado ese apoyo para esta reinauguración, de lo cual nosotros y todo nuestro equipo está contento. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.